Esta casa finca están pidiendo 227 mil dólares, tiene casi 50 mil pies cuadrados de lote, es un acre más 20%, 1.20 acre, es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 1.400 pies cuadrados, construido en el 2006, trae planta de tratamiento del agua, trae, hay que hacerle alguna reparacióncita, ponerle el piso aquí en dos piezas, hay que ponerle otro piso aquí, tiene el baño principal de la pieza principal, hay que hacerle una pinturita, hay que hacerle una reforma a esta casa, pues están pidiendo barato, están pidiendo 227 mil dólares, Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, una casa muy bonita, una casa finca en la ciudad, tiene una casa finca en la ciudad, por 227 mil dólares, Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, esta casa la podemos conseguir con un prestamista privado, dando un 30% de cuota inicial, es la única condición, la puede comprar un extranjero, un residente, una persona de Marte, la única condición, este sería el 30% del valor de la casa, no más, chao. ¿Cómo se puede, no más? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no